Música Vengan gorriones a acompañarme Lindas canciones para alegrar Los corazones que no estén tristes Se reanimen con mi cantar Yo solo quiero brindar amigos Para cantarles con más sabor Con los gorriones del topo chico Que me acompañen esta canción Trinco norteño como me acuerdo De los placeres que allá encontraré Muchos recuerdos que llevo dentro Y que en mi vida no olvidaré Música Que son cabales y buenas hembras Pa' que decir Ahora gorriones sigan tocando No me abandonen en mi cantar Ya la canción ya se está acabando Y hasta se me hace que va a empezar Trinco norteño como me acuerdo De los placeres que allá encontraré Muchos recuerdos que llevo dentro Y que en mi vida no olvidaré Música Su lindo parque y sus manantiales Son cosas reales que conocí Sus nobles hombres que son cabales Y buenas hembras pa' que decir Trinco norteño Trinco norteño sigues cruciendo Sus arbolitos se ven crecer Muchos recuerdos que llevo dentro Y a topo chico no olvidaré Música